qué tal amigos aquí te habla como siempre denny medranova es aquí mientras disfruto tomando un cafecito hoy domingo y leyendo un libro muy importante sobre finanzas voy a hacerte esta pregunta y con éstas esta pregunta te darás cuenta si eres libre financieramente financieramente la pregunta viene siendo cuánto tiempo podrías tú durar sin trabajar digamos que te has caído estás enfermo o te ha pasado algo cuánto tiempo podrías tú vivir sin trabajar llevando el mismo estilo de vida que hasta ahora lleva si la respuesta solamente respuesta de es tres meses dame decirte que estás mal tú no estás financieramente libre una persona que esté financieramente libre debe tener debe ser capaz de durar por lo menos dos años sin trabajar o sea tener dinero para darse el lujo o para vivir su vida normal por lo menos dos años o un año porque porque es ahí cuando realmente empezamos ya a reflexionar y pensar que necesitamos ganar mucho más dinero y aumentar nuestros ingresos buscar diferentes fuentes de ingresos ya sean ingresos pasivos ya sea alquilar una casa alquilar una lonja o un terreno un local o lo que sea etcétera que nos dé dinero todos los meses porque solamente dependemos de nuestro trabajo de nuestro trabajo de nuestro trabajo de nuestro cuerpo físico se llama una empresa trabajar y no tenemos ingresos extras que nos lleguen ya sea de una comisión ya sea un negocio que tenemos un like ya sea de un libro que hayamos escrito de vídeos para través de youtube o por cualquier otra forma de ganar dinero mi queridos amigos estamos mal estamos muy mal el dinero hay que ponerlo a trabajar para nosotros de la única manera que podemos nosotros ser o sea que podemos ser financieramente libres poniendo nuestro dinero a trabajar para nosotros por eso te quiero que invitarte a que busque diferentes manera de ganar dinero extra sin o sea simplemente sea trabajar una vez y cobrar 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 y no trabajar y luego cobrar trabajar cobrar trabajar cobrar no trabajar una vez y luego cobrar 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 como escribir un libro escribir un blog dar charlas para través de internet a través de vídeo etcétera etcétera o asesor a las personas por a través de tus libros por a través de cualquier manual que te permite ganar dinero mientras tú estés durmiendo o simplemente te hablas un canal de youtube y empiezas a ganar dinero extra si es bueno si lo que dice por a través de youtube es un contenido bueno pues la gente te irá a seguir etcétera gracias mi queridos amigos espero que reflexión de lo que te hago decir pregúntate cuánto tiempo podrías vivir sin trabajar si hoy te pasa algo en tu vida o si decides simplemente tomarte cierto tiempo libre para descansar para enfocarte en las cosas que de verdad son importantes para tu vida un saludo y por ahí te cuidas y te cuidas mucho ya sabes dedícate un año para producir para hacer para tener y tú verás como tu vida va a cambiar para siempre ya sabes estoy en amazon en facebook en google maps en otros canales o sea en otras medios de comunicación en amazon tengo el libro las nuevas reglas del equilibrio y en y cómo hacer tus sueños y mostrar habilidades ambos están en amazon gracias campeón ahí estoy yo y sígueme en facebook en twitter y en otros canales chao